¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Luna! Hoy es el primer capítulo después del final del modo historia del juego Así que venga, vamos a ver ahora qué es lo que pasa Todavía tengo aquí cajas de la mudanza Jolín, pues ya las podría ver, guarda mi madre, que yo he estado ahí salvando, salvando a Lola Y bien ¡Hola! Ya estás en pianita, hay que ver lo bien que has dormido, eh Mira ahí está Tilo ¡A Lola! He venido hasta aquí, traído por la brisa marina ¡Bien! ¡Qué mono! ¡Ahí va! Es un Mew de canto, y cómo brilla la moneda que tiene en la frente ¿Has visto qué molón? Mi Yayo por fin se decidió a librar un combate Pokémon contra mí, sin cortarse un pelo Me ha dado un montón de recompensas y he pensado en darte alguna anita ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Pues muchas gracias El cinostal ¡Qué guay! ¿A qué es majo? Bueno Pues... ¡Está lejísimos! ¡Jeje! ¡Ya está! ¡Decidido! Voy a seguir entrenando para hacerme más y más fuerte y recorrer el mundo con mis Pokémon Y así también podré volver a ver a Lilia y a mi padre ¿Tu padre? ¿Su padre? ¡Sí, mi padre! Era un entrenador muy fuerte, pero ser el hijo del Kauna fue demasiada presión para él Por eso se fue de Alola y buscó trabajo en otro sitio ¡Vaya! En el árbol de combate ¿Qué es eso del árbol de combate? Eso, eso El más profundo de Pony Aunque sea lo suficientemente fuerte Bueno El árbol de combate Bueno, venga, vamos a ver qué encontramos Y... ¡Adiós, mami! Y bien ¿Dónde va? ¿Este quién es? ¿Tú no eres Anita? Sí A ver La nota intrigante ¿En serio? Vale A ver A ver Escama Pokel Piedra Nota No tengo ninguna nota Rayo Oye Estos son vallas Aquí Nota A ver Misteriosa nota Que reza Te espero en una habitación del motel de la ruta 8 en Akala Vale Vale A ver Y si no es tal Se lo damos Sí Vale Este Feristal A ver Vamos a dárselo a ella ¡Ah, no! ¡Calla! Espera Piedra Piedra Agua Sí Vale Y... Vale Bueno Lo dejo así Venga Vámonos al hotel este Al motel ¿Dónde está el motel? Creo que sé dónde A ver Primero Akala ¿Puede ser por aquí? Porque lo demás eran hoteles y demás Creo que sé Vale La habitación 8 Esta no creo que sea la 8 Ah, no Calla Que esto no es Aquí ¿Qué se hacía? Vale Te pido perdón Sinceramente Por haberme ido con cero Y haber abandonado nuestro hogar Sin embargo Lo he hecho por el bien de todos Espero que estés bien Nos veremos pronto ¡Anda! Bueno Vengamos a salir Sería del hermano de Lilia Alguien por ahí Había unos entrenadores Que no me vean ¿Será esta? Sí, no Anita ¿Me equivoco? No Lamento haber tenido que presentarme al tetic de esta grisa Pero ir de incógnito era esencial Ante todo Muchas gracias por haberte tomado la molestia de venir hasta aquí Me llamo Hansome Y trabajo como detective para la policía internacional Y ella es mi jefa Bueno Es un verdadero honor Es un verdadero honor conocer en persona a la campeona de Alola Lamento tener que haber recurrido al método tan poco ortodoxo Pero contactar Para contactar contigo Mi nombre es Destra Formo parte de los servicios secretos de la policía internacional Como directora de la unidad especial de prevención contra UE Hola ¿Qué pasa conmigo? Disculpa mi blusquedad Pero ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Eh? Ah, bueno Un poquito Vaya Sí Y le gané ¿Qué pasa? Pues sí ¿Qué? Vale No, no Vaya Y yo pensaba que había salvado todo Un comportamiento extremadamente agresivo Vale Vale Bueno, bueno Claro Venga, al grano Vale Vale ¿Y era hora? Lo sabía Vale, de acuerdo Sí Pero me daréis algo guay, ¿no? Un examen Jolín Ya estoy lista A ver ¿Cómo están mis Pokémon? ¿Me pongo a Lunala? Así Vale Ahora sí Ahora estoy perfecta Venga Pero vamos a darle a estapa al pelo Venga A ver el examen A ver cuánto me saca Muy bien Qué mona ¡Hala! Cinco Jolín Va a ser aquí un combate chungo Y bueno, chicos Si queréis que haga combates con vosotros En directo y demás Dejádmelo en los comentarios No, me saco a este que desaparece A ver A ver Venga No Vale, ahora él desaparecerá No Venga, Lunala Que tú molas Vale Venga Venga, uno fuera Es buena Perfecto Ahí, ahí Que ahora tendremos que hacernos súper fuertes Sigo luchando A ver Qué mono Quiero probarlo Baja su precisión ¿Este qué era? No me acuerdo Vamos a probar el pulso noche Aunque puede bajar mi precisión ¡Hala, no! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Que me ha debilitado No Jo Venga Venga Vamos a sacarlo ¡Ostras! Jorín Venga Venga Vamos a hacerle aquí el poder Z No ¡Hala! Venga Tú puedes Incinerator Sé que no se llama así, ¿vale? Vamos, vamos Ahí está en el halo de poder Y Pero ejecuta Vamos Hiper plancha oscura Wow, mola, mola Ahí apareció el ring y todo ¡Vala! ¡Toma ya! ¡Perfecto! Este es lo que quería Adiós, adiós Eso te pasa por lo que le has hecho a mi luna ¡Ala! Muy bien Seguimos A ver, ahora Bien Vamos a darle lanza ya más A la tira Y no se lo ha cargado Me he arriesgado No No, quieto ahí, quieto ahí Oh, no Lo sabía Ay, aguanta para no darme pena Oh Bueno, este se ha debilitado Vale Parecí que aguanta por no darme pena Voy a seguir luchando y lo voy a curar ¿Qué mono eres? A ver Vamos a darle una hiperpoción Ahí Solo cura eso Para tirar, ahora me va a reventar Vamos, sale otra Así Así mejor Venga, vamos a darle Muy bien Vale Bueno Son todos así, asá Vamos al enfado Que así le doy varios turnos Vale Ahora me da él Oh Oh, este sí Venga, otra vez en fado Creo que son tres Y se ha ido Oh Que chuchables Por favor Solamente Ay Ay Intimidación Venga Venga Ya es el último Voila Ay, ay, ay Vale Ahí está mi mosqueo Ostras Qué bueno Vale Estoy confundida Nada Lo vamos a curar Qué pocas me quedan Pero no pasa nada Vale Perfecto Otra vez Nada Le vamos al enfado Que con esto nos lo cargamos Si no se me cargará a mí Ay, no, no Ay, pobrecico Oh Perfecto Sí Hemos ganado Perfecto Perfecto Vale Vale Qué bien Subimos de nivel Silveon también Y has perdido Toma Trece mil y pico Guau, guau, guau Genial Vale ¿Has visto? Lo he aprobado, ¿no? Matrícula de honor Dice Vale Bien Muy bien Vale Con Cira La conozco Perfecto Bueno Vamos a salir de aquí Vamos al centro Pokémon A curar A comprar Y todas esas cosas Y bueno Antes de ir al paraíso Eter Podré Combatir un poquillo Por aquí ¿O qué? Cúramelo Porfita Ahí, ahí Vale Ahí que se pongan bien Sí Perfecto Y venga A ver Vamos a comprar A ver Compramos algo Me los va Los casos Potencia El índice De captura Tengo 11 Esta tengo Al cambiar De Pokémon Evita que bajen El equipo La verdad que estos No sé muy bien Cómo van Venga A ver Tú Vendeme Vale Eh Me gustaría Comprar Y Venga Voy a comprar De esta Voy a comprar 20 Sí 20 Venga Esta también Voy a llevarme Otras 20 Que estoy aquí Que lo Vale Poción 5 Aquí haciendo La compra Super Poción 8 Vale Hiper Poción Tal Me llevo 15 Me voy a quedar Sin dinero Poción Máxima Me llevo ¿Cuántos son? 15.000 Vale Esta me llevo Dos Revivir Tengo Antídoto Luna Por comprar Paralizador Despertar Antiquemar Antihielo Cura Total Ah Esto es barato Vale Puerda Repelente Vamos a llevarnos 20 Vale Super Repelente También me llevo 8 Perfecto Esto Tengo un montón Bien Vale Pues ya está Todo Y bueno Chicos Voy a ir dejando Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito Tomaj 2 2 2 2 ¡Gracias!